Trading financiero es el título de un curso de experto profesional que ofrece la facultad de ciencias económicas y empresariales a todas aquellas personas que con mayor o menor experiencia en los mercados financieros quieran ampliar y mejorar sus conocimientos en el mercado de divisas. Este curso ayuda a ver el trading financiero como una profesión sin esperar ninguna fórmula mágica para ganar dinero fácil. Nos acompaña su director Arturo González Romero y dos de sus profesores colaboradores Melchor Armenta y Ramón Morel que han venido a explicarnos en qué consiste y a invitar a todas las personas interesadas a participar en él. Vamos a presentar en el día de hoy uno de los cursos que consideramos más representativos en lo que se refiere al ámbito financiero de los que viene desarrollando la UNED. Es el curso de trading financiero. En estos momentos, a nivel nacional, tanto los consumidores, las empresas, los ciudadanos en general, cada vez más se preocupan del estado de sus finanzas, se preocupan de cómo gestionarlas y se preocupan de acercarse a los nuevos mecanismos que las nuevas tecnologías nos han planteado hoy día como nuevas posibilidades de gestionar y de mejorar y de incluso ganar dinero a través de las finanzas. Es verdad que también se puede perder y esto es lo que muchas veces a todos nos acaba preocupando. Pues para saber gestionar, para saber trabajar, para saber de una manera o de otra cómo aprovechar estas nuevas oportunidades tecnológicas y sobre todo financieras y de riqueza personal que se nos abren, se ha desarrollado este curso. Es un curso, por presentarlo brevemente, que básicamente está abierto ya a su periodo de matrícula. Es un curso que dura en torno a cinco o seis meses desde enero del próximo año hacia mediados de enero, que es cuando arrancará y durará hasta finales de mayo, con lo cual es un curso que podemos considerar bastante completo en lo que es los cursos generales de la UNED, porque la verdad es que tiene un contenido que lo vamos a ver hoy aquí bastante apasionante. En consecuencia, un curso de cinco o seis meses con matrícula ya abierta, con lo cual podemos y pueden ustedes ya empezar a matricularse, empezar a entrar en el curso. Ahí tendrán colgado también un poco un sumario de lo que nosotros les vamos a presentar aquí y con ello arrancamos en la presentación. Para presentar y transmitirles el sentido del curso y su orientación y también los frutos que pueden sacar del aprovechamiento de este curso, disponemos de dos de los profesores colaboradores del curso. Son profesores, son personas con una larga trayectoria financiera en lo que es el trading, en lo que es la participación personal en el mercado financiero. Y se trata de Ramón Morel, que nos acompaña aquí. Ramón, encantado de tenerte con nosotros. Y Melchor Armenta, Melchor, también gracias por venir y por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Y bueno, contamos con estos dos magníficos profesores y vamos a entrar en el análisis del curso. Mi primera pregunta va dirigida hacia Melchor y quería, Melchor, brevemente, como para que este curso no resulte, para que este programa no resulte pesado, el contenido del curso. ¿Cuáles son esos elementos que realmente dan valor a lo que los alumnos y los estudiantes pueden obtener a través de seguir esta formación? Lo que nosotros pretendemos con el curso es que al final el alumno tenga un conocimiento de lo que es el trading muy profundo. Con lo cual, el curso va dividido en distintas fases, que es conocimiento de mercado, un buen conocimiento de mercado, cómo se comporta el mercado, sus participantes, por qué se mueven. Tiene una parte de análisis técnico muy importante, porque a la hora de trabajar es una herramienta que hay que utilizar. Tiene otra parte de lo que es la parte fundamental. Los mercados se mueven mucho por temas fundamentales, como es lógico, temas de tipos de interés, etc. Tiene una parte también muy importante dedicada a la psicología del trading, puesto que para hacer trading hay que estar muy preparado desde el punto de vista psicológico. Tendrá una parte, y tiene, de control de riesgo. También es evidente que cuando tenemos nosotros un capital, tenemos que proteger ese capital para hacer nuestras operaciones. Y tiene una parte práctica, todo esto que he dicho es muy técnico, pero también tiene una parte práctica, la cual vamos a estar siempre explicando durante el curso, sistemas de trading probados, que nosotros hemos utilizado, que hemos visto utilizar a otros traders profesionales, con lo cual es un curso que tiene una parte teórica importante y una parte práctica también muy importante. Muy bien, Melchor. También me gustaría que señalaras que aquí hay un diploma al final del curso, ¿no? Sí, efectivamente. Al final del curso, todos aquellos alumnos que lo hayan superado, puesto que vamos a tener un mantenimiento, un contacto constante, van a recibir un diploma que les acreditará como prácticamente personas preparadas para hacer trading, para ser traders y poder trabajar en alguna institución financiera, en un fondo de inversión o en un fondo privado. O sea, realmente vas a conseguir ser un trader. Muy bien, y ahora dirigiéndome a Ramón. Ramón, pero esta formación que nos la ha presentado, tenemos un gran atractivo, nos puede dar incluso posibilidades de trabajar en el mercado, ¿no? Y de entrar a colaborar en el mismo, pero esta formación, el contenido práctico, ¿hasta dónde llega? Es verdad que va a haber una parte práctica, pero ¿en qué se llega a transmitir y a realizar? ¿Qué es lo que obtenemos realmente cuando acabamos el curso? ¿Qué sensación de conocimiento tenemos? Pues este es el sexto año que estamos haciendo el curso ya. En los cinco años anteriores tenemos una trayectoria donde los alumnos acaban diciendo es increíble la forma en que hemos ido conociendo los mercados, no desde el punto de vista teórico, que lo es, que es importante, sino también el poder trabajar directamente sobre ellos, poder ver, analizar qué es lo que está pasando en cada uno de los mercados en vivo, en tiempo real, en cada una de las sesiones que tenemos. Y después, además, en la sección de tareas para el alumno, que hablaremos más adelante, tienen que estar controlando lo que está pasando en cada uno de los mercados y traernos su análisis de la visión de lo que está ocurriendo. También, al final, lo que hacemos es, con esas estrategias que empezamos a desarrollar a mitad del curso, más o menos, y empezamos a elaborar con mucha más intensidad hacia el final, pues tienen que trabajar esas estrategias y tienen que darnos las conclusiones de los resultados que obtienen con ellas. Eso es muy interesante, por continuar un poco en esa línea, Ramón, pero en esa parte práctica de aplicación de estrategias que cada alumno, ¿qué herramienta utilizáis? ¿Hay algo diferencial que tiene el curso respecto a otros en ese sentido? Sí, la diferencia importante es que nosotros somos, los que damos el curso, somos profesores por un lado y somos traders profesionales por el otro. Y la experiencia que tenemos no es dos años, es décadas. Y en ese sentido, hemos incorporado muchísimas de las herramientas que nosotros hemos venido trabajando en nuestro trabajo profesional. Por lo tanto, lo que tiene de especial es que estamos aplicando una práctica de empresa, de empresa financiera, que ha sido útil, que ha dado beneficios y que da beneficios a las empresas financieras y, por esa razón, queremos transmitirla también a los alumnos que tenemos. Sí, pero te decía, Ramón, ¿alguna herramienta específica tecnológica, por decir así, en la operativa? Lo que utilizamos son plataformas, plataformas de trading, que desde la perspectiva de Forex y de CFDs, puede darnos toda la visión de todos los mercados en tiempo real. En ese sentido, quizá lo comentamos más tarde, pero hablamos de que trabajamos mucho en divisas, pero también en mercados financieros genéricos, como los índices bursátiles, materias primas, en tipos de interés, en muchísimos otros aspectos de los mercados, no únicamente en divisas, a pesar de que el enfoque que plantamos en el curso es desde la perspectiva del Forex o divisas. Muy bien. Esa pregunta la tenía también recogida poco más adelante. Ahora, Melchor, quería preguntarte también, plantearte, ¿qué requisitos debe de cumplir el alumno para cumplimentar a satisfacción vuestra el curso y valorar un poco el esfuerzo que debe realizar, si lo quiere completar y quiere realmente llevar adelante ese aprendizaje que habéis planteado, de realmente ser capaces al final de llegar a analizar los mercados e incluso aperar en ellos cubriendo sus riesgos? Bueno, el alumno, requisitos en cuanto a formación, no se pide una formación específica, en ese sentido. Lo que sí vamos a intentar y vamos a conseguir del alumno es que ame el trading, le guste, se lo vamos a enseñar y al final él pueda dedicar el tiempo libre que tenga a hacer una operativa que le va a dar un resultado positivo. Sobre todo, cuando él vea una noticia o vea un gráfico, va a saber interpretar el que está pasando. Lo más importante que debe tener un trader, y así se mueven la mayoría de ellos, es el conocimiento de lo que pasa en el mercado. O sea, nadie puede hacer una operación sin saber bien lo que pasa. Por eso, como decía Ramón, nuestros alumnos cuando van avanzando en el curso siempre nos dicen, ahora es cuando entiendo muy bien lo que está pasando y ahora es cuando realmente sé lo que estoy haciendo, porque antes no lo sabía. Con lo cual, ¿qué requisitos buscamos que tengan mucho interés, que les guste el trading y que realmente quieran trabajar en ello, quieran seguirlo a nivel personal o para ellos mismos o incluso para terceras personas? Ramón, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, abundando un poco en lo que ha planteado Melchor, es el que desarrollamos una práctica en la clase donde los alumnos tienen que estudiar, tienen que responder a unas tareas semanales que nosotros les entregamos, y ese resultado de las tareas los vamos analizando y le devolvemos nuestra forma de verlo. Es decir, si el alumno se ha confundido en alguna de las respuestas o ha indagado en algo que no es muy correcto, directamente le vamos a decir en qué se equivoca y dónde puedo encontrar la luz de lo que estábamos buscando. Al final de ese rigor, por lo tanto, pedimos un cierto rigor en los conocimientos y en el proceso de aprendizaje del alumno, que además va combinando, como digo, la teoría y la práctica hasta la última sesión que tenemos. O sea, que es una evaluación continuada, la que ellos mismos van a ir sufriendo y aprendiendo. Claro, y no hay que olvidar que hay ocasiones que una semana uno no puede desarrollar unas tareas, nos lo suelen decir para que entendamos que en esa semana no va a haber entrega del alumno hacia nosotros, pero en la semana siguiente habrá dos, porque es muy importante mantener el ritmo, que además va subiendo según nos acercamos al final del curso. Con esta visión práctica, interactiva, con los propios mercados que nos habéis planteado y que planteamos en el curso, hay un tema también, lo has tocado anteriormente, que es el conocimiento de todas estas variedades de instrumentos financieros derivados. Los alumnos van a acabar conociendo o quizá no tampoco, igual sabiendo desarrollar en su plenitud, pero realmente conociendo y sabiendo la operativa al menos de estos diversos instrumentos. Hoy día hablamos de los CFDs, de los ETFs, de los futuros, etcétera. Coméntame al respecto. Sí, en toda la sección de desarrollo del conocimiento de los mercados hablamos de todos los mercados financieros, por lo tanto incluyen desde las acciones, los valores normales, hasta los índices, los CFDs, los ETFs, todo lo que tenga siglas que trabaje en el mercado financiero lo estudiamos, los CDS, todo. Lo que pasa es que al final nos centramos en aquellas cosas que son mucho más prácticas, mucho más interesantes para todos. En ETF se pueden meter algunas personas, en CFD se meten muchísimas, porque una de las capacidades que tiene es que con apalancamiento cualquier persona con un pequeño capital puede entrar en ello perfectamente. Por eso lo hacemos desde esa perspectiva. La perspectiva de plataformas de trading en CFDs y en Forex, y a partir de ahí conocer las relaciones que tienen, las correlaciones que tienen los mercados y las influencias que en los mercados hay de otros efectos de fuera de la economía, macroeconomía, bancos centrales, tipos de interés, que pueden afectar a la evolución del precio inmediatamente y de forma inmediata también. Melchor, ¿incluso hacéis operativa también en este ámbito o van a acabar también sabiendo hacer operativa en ese...? Sí, realmente de eso se trata, de que al final sepan hacer operativa. Van a conocer el mercado y luego van a saber hacer operativa. De hecho, hacemos operativa en directo, prácticamente en las sesiones que tenemos todos los martes, que damos una clase, se hace primero un estudio de la situación de mercado, se hace un estudio de la sesión de ese día, un repaso de todo lo que hemos estado estudiando y también se hace una operativa en directo, que es muy importante. Con lo cual, el alumno va a conseguir tener un gran conocimiento del mercado y un gran conocimiento práctico para hacer sus operaciones. Luego mucho a su estilo, porque luego cada trader tiene un estilo, los hay de largo plazo, de medio plazo, de corto plazo, pero nosotros le vamos a enseñar todo para que luego él decida operativamente también qué es lo que más le gusta y coja el camino que desee. Muy bien, yo creo que esto es muy importante lo que has comentado y para conocimiento de todos los estudiantes que puedan estar interesados en seguir el curso, es que este curso se instrumenta no solamente como un curso online, en línea, sino que es un curso semi-presencial. Es decir, los profesores asisten en la Facultad de Ciencias Económicas, aquí cerca, al lado del Puente de los Franceses, a clases en directo, que son los martes de 6 a 7 de la tarde, con lo cual son sesiones presenciales. Aparte, pues todo el desarrollo online que cualquier curso de la UNED tiene, pero yo creo que esta semi-presencialidad y este acercamiento, ¿no?, y ese contacto, ¿no?, con los traders de verdad, pues yo creo que es algo que beneficia y que es una oportunidad enorme que ofrece el curso. Todos los martes, de 6 a 7, tener la oportunidad de estar operando en directo, pero además con los propios traders en contacto con ellos. Vamos llegando un poco al final de nuestro tiempo y sí que me gustaría, Ramón, preguntarte un poco por si... Este curso, además, es una idea muy bonita. No acaba en sí mismo el curso el día 31 de mayo y tal cuando se cierre, ¿no?, sino que es un curso que va a ser en el fondo ya como una red, ¿no?, de estudiantes y una red social, ¿no?, que pretendéis mantener a partir de aquí. Sí, el curso siempre salió con una vocación de continuidad y en ese sentido hacemos un acto de clausura donde es una sesión especial que repasamos todo el curso y los alumnos que quieran pueden acudir a él, incluso si son de otras regiones, pueden preparárselo con tiempo y venir a esa sesión de clausura aquí en la Facultad de Económicas de la UNED y a partir de ahí empiezan a entrar en una comunidad, si lo desean, que es mantenernos de manera telemática a través de las redes sociales que hay, que es fundamentalmente WhatsApp, el poder estar en comunidad, no solamente entre los de este año, los de este curso, sino con cursos anteriores que también están dentro de la comunidad y pueden compartir sus ideas, podemos avanzar en alguna estrategia concreta, les participamos en nuestra visión de los mercados diariamente, tanto Melchor como yo, y sentirse agrupados, es decir, esto no acaba el último día del curso, sino ahí es donde empieza quizá. Lleváis ya seis años, yo me incorporo este año con vosotros como compañero, como profesor del curso y la verdad es que al final esto es muy bonito porque al final lo que vamos a acabar teniendo o pretendemos tener es una red social de todos los estudiantes que queráis participar y que queráis realmente acompañarnos en este programa formativo. Yo en este momento yo creo que resumo un poco básicamente las dos o tres ideas fundamentales del curso y únicamente yo os animo a realmente echaros adelante, es decir, cualquier persona que tenga interés en conocer de cerca los mercados financieros a través de las propias personas, de los traders, de las personas que están trabajando día a día en esos mercados financieros, que operan día a día, que día a día ganan dinero, pierden dinero y que nos pueden enseñar las estrategias realmente para poder entrar en esta nueva actividad. Yo creo que es un curso que es absolutamente útil en ese sentido. Es además útil, como ha comentado anteriormente Melchor, también en el sentido de que la formación durante cinco o seis meses en este ámbito acaba siendo suficientemente madura como para que la persona que concluya el curso con esas tareas de evaluación continuada y de formación online y de formación presencial, llevándolo de manera rigurosa, pues cuando obtenga al final ese diploma que va a obtener, no va a obtener solo el diploma, que ya de hecho le va a capacitar o a facilitar para poder buscar trabajo en entidades financieras, en fondos de inversión, es decir, en todo lo que es el mercado financiero, sino que además va a tener de alguna manera una cierta, una importante y significativa capacidad, seguridad y capacidad de reflexión en relación a los temas que se pueden plantear hoy día en los mercados financieros y fundamentalmente en la operativa de los mercados financieros, porque quedémonos al menos finalmente con el mensaje de que esto es un curso práctico, es un curso para acercarnos a una de las nuevas áreas de negocio y de creación de actividad en la que cada día vamos a vernos más sumergidos, que es la gestión de nuestro patrimonio y la gestión de nuestro patrimonio cada vez más pasa por el conocimiento de los mercados financieros y pasa cada vez más por incluso la intervención directa a través de las nuevas tecnologías, que es la gran herramienta de la que disponemos hoy día, para que esa gestión de nuestro patrimonio hoy día cada vez más pueda ser nuestra y tengamos que dejarla cada vez menos en manos de otro tipo de agentes del mercado financiero. Tratemos de avanzar en este sentido y esto es lo que pretende el curso. Muchas gracias Ramón, muchas gracias Melchor, un placer aquí haber estado con vosotros y animaros a todos los estudiantes a que sigáis este curso. Como sabéis, matrícula abierta y a partir de enero nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Con esta invitación a participar en el curso de Trading Financiero despedimos a su director Arturo González Romero y a los profesores Melchor Armenta y Ramón Morel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!